Usted es la mujer de Rierro y usted tiene que salir a dar la cara y a decir, mi trabajo es con gran dignidad, lo está haciendo con gran pasión. Respecto a él porque inclusive en los momentos complicados, en los momentos justamente de problemas, de cualquier tema que nosotros pudimos llegar a tener. Que haya tanto interés, me emociona. Irina tiene la fortaleza, Irina está muy bien y tiene la fortaleza. Imágenes filtradas. Irina Baeva infiel a Gabriel Soto con Juan Osorio. Yo siempre escogí la relación, yo siempre lo escogí a él. Se filtran nuevos videos de la identidad del amante de Irina Baeva. Tremenda sorpresa se llevó Gabriel Soto. Señores, la reciente ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva sigue acaparando titulares y generado una serie de especulaciones. A medida que la historia se desarrolla, nuevos detalles han salido a la luz, revelando una trama más compleja e intrigante de lo que se habíamos pensado. La separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha captado la atención de los medios y del público, debido a las sospechas de infidelidad y las circunstancias misteriosas que la rodean. Soto y Baeva mantenían una relación que estaba basada en la traición, y además, estaba llena de desconfianza y secretos. Recientemente, Gabriel Soto ha confirmado en una entrevista con el periodista colombiano Lucho Borrego que Irina Baeva le fue infiel con un inversionista de la obra teatral aventurera, en la que Baeva tenía un papel protagónico. Esta noticia ha sorprendido a muchos, especialmente porque Soto reveló que su relación con Baeva había terminado meses antes de hacer pública la ruptura, debido a que la actriz se negó a hacerlo público mientras se grabó la obra aventurera, y aún no comenzaba sus funciones. Según Borrego, en una conversación telefónica con Soto, el actor mexicano reveló que Baeva había tenido un romance con un inversionista de la obra aventurera. A pesar de que Soto no quiso revelar el nombre del inversionista, la revelación ha generado un aluvión de especulaciones y teorías entre los seguidores y los medios. Tras la ruptura, Irina Baeva ha estado activa en redes sociales, compartiendo imágenes que parecen ser pistas sobre su nueva vida amorosa. La actriz ha publicado fotos en restaurantes y ha dado a entender que está en una nueva relación. Los rumores se intensificaron con la publicación de una imagen en la que Baeva aparece acompañada por un hombre panzón en un restaurante oriental. La imagen en cuestión ha dado pie a diversas teorías. Algunos especulan que el hombre podría ser el mismísimo Juan Osorio, ya que el productor de telenovelas es conocido por arremangarse la camisa de manera similar al hombre en la foto. Otros creen que podría tratarse de Gerardo Quiroga, otro productor que estaba vinculado al proyecto Aventurera, pero que se retiró por razones desconocidas. A pesar de las especulaciones, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la identidad del hombre. Irina Baeva ha declarado que el comunicado sobre su ruptura fue publicado sin su consentimiento. Según ella, a pesar de haber sido notificada, el anuncio le tomó por sorpresa, especialmente porque días antes, ambos todavía estaban en contacto. Sin embargo, Lucho Borrego ha presentado una narrativa diferente, sugiriendo que Soto le confesó que Baeva se había enamorado de otro hombre, lo que confirmaría la presencia de una tercera persona en la relación. La noticia ha tenido un gran impacto tanto en los seguidores de Soto y Baeva, como en el ámbito del entretenimiento en general. La ruptura y las acusaciones de infidelidad han generado un intenso escándalo alrededor de la expareja. Además, la venta de la exclusiva sobre el rompimiento a la revista Hola, por parte de Baeva, ha añadido más controversia y especulación. La historia continúa desarrollándose, y el interés por la vida personal de este par de traidores no parece disminuir. Nosotros estuvimos tratando de solucionar, para mí todo tuvo solución, yo creo que hasta este momento. Luego se retractó de sus comentarios, porque no sé por qué lo dijo, pero yo jamás he tratado mal a Irina. Víctor González apareció en mi vida hace cuatro días, en un evento para el cual yo fui contratada. Embarazada. Irina Baeva y Gabriel Soto, lo que no sabía sobre su ruptura. Se hizo todo lo humanamente posible, para que las cosas se pudieran solucionar, como te repito, como cualquier pareja. ¿Está esperando un bebé Irina Baeva? Escándalo total. Se descubren los secretos y mentiras de Gabriel Soto. ¿Qué detalles ha revelado Irina Baeva sobre su relación con Víctor González y su influencia en la ruptura? ¿Está embarazada? Imagínate que estás en medio de un torbellino emocional sin precedentes, donde cada palabra y cada acción de estas dos figuras públicas, podrían determinar su futuro en la arena pública. Gabriel Soto e Irina Baeva están desmoronando la imagen que intentaron construir, y en cada nuevo detalle revelado, están arrastrando consigo las esperanzas y expectativas de sus seguidores. La pregunta es, ¿qué sucederá si estos eventos continúan escalando? La verdad detrás de esta tormenta de rumores, contradicciones y desmentidos, podría empeorar para siempre la percepción que tienes de ellos. Como ya saben, la revista Hola, ha lanzado una entrevista con Irina Baeva, que revela detalles exclusivos sobre su relación con Gabriel Soto. Recientemente, Irina conversó sobre su ruptura con Gabriel Soto, después de una relación de cinco años. A lo largo de esta conversación, Baeva no solo discute su ruptura, sino también otros aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo su participación en la obra de teatro, aventurera, que ha sido objeto de críticas. La actriz, conocida por su trabajo en telenovelas, se muestra tranquila pero triste. Ella destacó que la ruptura la tomó por sorpresa, especialmente porque el comunicado anunciando la separación fue publicado sin su consentimiento. Baeva asegura que, a pesar de los inconvenientes en la relación, estaban haciendo planes juntos hasta poco antes del anuncio. Uno de los puntos más controvertidos es la contradicción entre las versiones de Irina Baeva y Gabriel Soto. Mientras que Baeva afirma que la relación estaba en buenos términos hasta el comunicado, Soto ha declarado que estaban separados desde hace meses y que él vivía solo. Además, Soto ha mencionado que Geraldine Bazán, su expareja y madre de sus hijas, ha sido su principal apoyo durante este tiempo. Baeva también menciona que Gabriel Soto la engañó y que su relación estaba llena de traiciones. A pesar de las acusaciones, Baeva se muestra con una actitud conciliadora y defiende a Soto, llamándolo un hombre con un gran corazón y un caballero. Sin embargo, la realidad parece ser mucho más compleja y llena de contradicciones. Irina revela que el comunicado de ruptura fue una sorpresa total para ella y que no estuvo de acuerdo con su publicación. Ella enfatiza que no sabía nada sobre la infidelidad y que los rumores que giran en torno a su relación no son ciertos desde su perspectiva. Baeva insiste en que, durante la relación, ella fue completamente leal a Soto y que cualquier rumor sobre una supuesta relación con Víctor González es falso. Un aspecto sorprendente de la entrevista es la revelación de que Baeva y Soto se casaron en una ceremonia espiritual en Acapulco en marzo de 2024. A pesar de que la ceremonia fue íntima y no legalmente vinculante, ambos se comprometieron en un acto simbólico rodeado solo de amigos cercanos y familiares. Sin embargo, no cumplieron con el proceso legal para formalizar el matrimonio, lo que Baeva atribuye a complicaciones burocráticas y de agenda. En cuanto a tener hijos, Baeva confiesa que siempre fue parte de sus planes y que Gabriel Soto también deseaba formar una familia.